hola acá te presento la lista de ingredientes que voy a necesitar para hacer pegaditos dulces voy a usar dos tazas de harina todo uso por supuesto los moldes donde lo voy a poner voy a usar lo que es la pizca de sal dos huevos mantequilla una taza de azúcar una taza de leche y en este bol voy a agregar tres cucharadas de lo que es la levadura seca lo voy a poner acá con leche tibia por supuesto la tengo tibia cita la voy a poner a reposar en este momento agrego lo que es la levadura la harina y la azúcar y la leche y la dejamos 15 minutos bien diluida sin ningún grumito cuando ya la levadura está lista entonces yo voy a agregar el resto de los ingredientes que son la leche mantequilla derretida azúcar y lo voy a mixar todo hasta formar la masa con mis manitas por supuesto y bueno voy a lo que es amasar y a deshacer grumitos y a mezclarlo muy bien este es el momento de que no nos gusta porque se pega pero te puedes ayudar con una poquita de aceite si lo prefieres lo trabajas muy bien lo amasas hasta llegar a lograr esa consistencia de último pones la pizca de sal ya que hace contraste si la pones al principio con la levadura como te digo puedes irte engrasando la mano si tú gustas para amasarla le das pequeños golpes para activar lo que es la levadura la base es forma de bola y la pones de esta forma en un bol tapadita con plástico la deja reposar una hora y bueno vamos a batir lo que es el huevo también a engrasar los moldes mientras esta hora pasa ya ha pasado una hora la trabajamos y empezamos a lo que es a formar nuestra obra de arte cortamos la masa a nuestra forma de empezar a hacer lo que serían los pegaditos yo los voy a hacer medianos y acá te enseño cómo los estoy cortando y la forma que es más práctica de hacer el doblado para poderlos hacer esta bolita puedes hacer de dos formas con el contorno de tu mano o nada más lo puedes hacer lo vas doblando siempre en dos y lo redondeas como te estoy mostrando acá dejas un centímetro de separación y también puedes hacerlo de esta otra forma rotándola con los dedos y tu mano bueno ya cuando los tienes puestos en la bandeja engrasada les juntas los bronceas con huevo batido les espolvoreas azúcar les espolvoreas sajonjolí los deja reposar hasta que doblen de tamaño mientras esto pasa calientas el horno a 350 hasta que doblan el tamaño así como te muestro acá los horneas por 15 a 20 minutos hasta que queden doraditos de lado a lado y mira qué belleza cómo quedaron después de 15 minutos quedan súper cocinaditos y por supuesto se pegan unos con otros por eso se llaman pegaditos ok es una mezcla muy deliciosa porque lleva huevo y azúcar y acá te enseño cómo quedan de ambos lados quedan esponjaditos suavecitos y acá te enseño mira qué delicia para acompañar con un café una leche un chocolate o como tú gustes pegaditos a mi estilo espero te guste lo pongas en práctica ya que es súper fácil y bueno me puedo dar el lujo de decirte que es una exquisitez total así es que acá te muestro facilito te cuidas dios te bendiga hasta la próxima ok